y sí y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver! ¡¿Quién queda más?! ¡Vamos a ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Bien, bien, bien. 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 Los señores suben. Señoras y señores, empezamos con la tensión y vamos a ir hasta el último mismo, hasta los 30 metros de la lucha. Atracción sin miedo de puro. 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 Bien, ahora vamos a conseguir premio de la Tocomacuera. Gracias. El premio lleve regalos de la Tocomacuera este año. Aquí le damos bien con la promoción. Uno, dos, tres, cuatro. Nueve y diez boletos. Juegue y participe. Llévese los premios de la Tocomacuera. ¡Vamos! Gracias, que va el regalo. El premio de la Tocomacuera. ¡Vamos, que todavía están a tiempo! ¡Vamos, que todavía están a tiempo! ¡Vamos, que todavía está en su localidad! ¡Branco, Liceo Circos! ¡Vamos! ¡Branco, Liceo Circos! ¡Vamos! ¡Vamos, que todavía es bigger! ¡Vamos, que todavía está bien! ¡Vamos! Vamos a empezar con la primera carrita A ver quién la gana todo el mundo con las dos A la de una, a la de dos Y a la de tres 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 A la de tres